qué tal amigos de cripto noticias bienvenidos a este nuevo espacio de entrevistas yo soy luis esparragosa y aquí conmigo tengo al trader inversionista youtuber david batalla cómo estás david muy bien gracias por invitarme gracias a ti por tu tiempo por estar con nosotros sabemos que tienes muchos seguidores que te escuchan muchísimo y estamos aquí un poco para conocer tu trabajo y tus impresiones sobre el mercado de bitcoin claro seguro que sí bueno vamos a empezar un poco con tu perfil qué fue lo que te llevó a entrar al trading de bitcoin de dónde vienes cuál ha sido tu trayectoria los intereses que te movieron a estar aquí claro que sí bueno principalmente empecé en el tema de a interesarme en bitcoin para el año 2016 yo soy venezolano entonces bueno es un tema que a todos nos interesa ya buscar divisas alternativas formas de almacenar nuestro valor por los problemas de divisas que hay allá no entonces bueno el bitcoin atrajo mi atención ya lo había conocido hace varios años pero la verdad no lo tomé en serio estamos hablando de cuando el precio estaría tal vez en 50 dólares aproximadamente entonces realmente me llegaba información pero no no lo vi como una oportunidad de inversión realmente en ese entonces él tampoco lo entendía pero en 2016 todo cambia empiezo a seguir el mercado veo que tuvo un colapso el precio importante de los mil dólares aproximadamente a 200 o 100 dólares y luego empezó a recuperarse dramáticamente el precio ya yo tenía una experiencia haciendo trading en mercados forex y de metales preciosos claro de manera muy sencilla no era profesional estaba empezando empecé de manera totalmente autodidacta tuve tres años en pérdidas básicamente hasta que por fin empecé a aprender y y bueno pude superarme a mí mismo en esa en esa etapa porque realmente el trader juega es en contra de su psicología básicamente y entonces bueno a partir de ahí empecé a invertir en bitcoin 2016 estaríamos casi cerca los mil dólares en ese rango de precios y también tenía el pequeño emprendimiento del canal de youtube el cual en ese entonces bueno no tenía una forma clara no tiene una identidad como la que tiene ahorita pero bueno a partir de allí me interesé en el tema del bitcoin empecé a compartir unas redes por el potencial que tenía para porque en paralelo yo estaba viviendo los efectos de una hiperinflación en venezuela y vi como el bitcoin incrementaba su poder de compra y podía ayudarnos en venezuela en particular esa situación entonces decidí compartir eso por youtube desde un punto de vista más especulativo también y bueno el canal tuvo bastante auge y aceptación en ese bull market que comenzó bueno 2016 y 2017 hasta finales entonces realmente ahí fue cuando se posicionó como uno de los canales más relevantes y pienso que primero de ese entonces al combinar los análisis mostrar las gráficas e ir enseñando desde el punto de vista de mi experiencia en el trading cómo acercarse a los mercados y cómo operar las criptomonedas en general bueno y precisamente allí va la segunda la siguiente pregunta nos comentas tus orígenes sé que empezaste con los commodities con los metales preciosos pasaste es una etapa importante de crecimiento de bitcoin como fue el bull market de 2016 muchísima gente se metió en bitcoin en las criptomonedas en general por ese auge que tuvo pero con todas las opciones que existen en 2021 por dónde recomendarías empezar a alguien que quiera ser trader profesional de criptomonedas actualmente o sea quizás tu opción en el momento fue empezaste con los metales pero ahorita con tantas herramientas y tantas opciones información que pueda ser alguien que quiere comenzar bueno si quieres comenzar con trading primero tienes que distinguir dos cosas trading inversiones son cosas distintas trading es una especulación con el tipo de cambio de un activo en particular jugar con el precio y las inversiones es agregar valor o comprar vamos a decir activos que generen valor y la preferencia temporal también cambia mucho en el trading buscamos ganancias más a corto plazo con un mayor riesgo y las inversiones si es verdad que hay que gestionarlas al menos en mi opinión hay en años ok entonces creo que eso es lo que primero tiene que plantearse alguien porque va a invertir luego cuánto dinero tiene para hacerlo y se realista en esto porque mucha gente pretende invertir no sé supongamos 500 dólares y hacerse millonario y vivir de esto no funciona así este luego a tomar alguna capacitación obviamente y practicar un tiempo en cuentas demos hasta que tenga una estrategia de trading que vaya acorde a su personalidad yo le digo a la gente que eviten el day trading el scalping y busquen más hacia el swing trading que la estrategia que yo aprendí que funciona mejor gestiona mejor tu psicología y tu capital y a partir de allí entonces también viene bueno seleccionar una plataforma hay muchas en internet las mejores condiciones pues bueno esa es la que tienes que tratar de que tenga una buena reputación y que te brinde buenas herramientas para operar esencialmente lo que hay que hay que tener un plan para abordar el mercado no solamente entrar porque un amigo lo está haciendo o viste que alguien lo dijo en twitter y ahora cuáles serían las diferencias entre digamos las herramientas que usas para el swing trading a largo plazo y el day trading a corto plazo pues el trading diario day trading no estoy haciendo no estoy buscando rentabilidad diaria y sobre todo en el mercado cripto creo que es muy volátil y fácil de mover los precios en tu contra porque tiene todavía muy baja capitalización cualquier movimiento en el precio lo va a desplazar mucho y te va a sacar en pérdidas posiblemente además ya el day trading era difícil en los mercados tradicionales ahora es mucho más con cripto monedas entonces creo que la mejor opción es acercarse con swing trading en cuanto a herramientas yo soy bastante tradicional puedes usar la herramienta trading view para ver tus gráficas plantearte escenarios de mediano a largo plazo estudiar tus gráficas en un día una semana en cuatro horas y buscar ahí oportunidades también hay que tener mucho cuidado ahorita con el apalancamiento hay muchas opciones para apalancarse muchísimo en el espacio cripto porque no está regulado entonces la mayoría de traders van a perder su cuenta en las primeras 10 operaciones y tienen suerte y es porque no entran con un plan sobre apalancan y bueno son lecciones que uno aprende no entonces la intención es que con el canal de youtube y los recursos educativos que he ido creando en el tiempo se ahorren esa curva de aprendizaje dolorosa y puedan proteger más su capital precisamente en esta curva de aprendizaje dolorosa crees que puedas enumerar algunos de los errores o algunos de los de esos momentos de dolor en esa curva de aprendizaje que un trader debería evitar o no debería cometer si bueno primero la mayoría de traders no tienen pueden tener conocimientos técnicos pueden tener voz de trading todas las herramientas pero no tienen gestión de capital y veo que casi nadie habla de eso por ejemplo cuando alguien va a comprar o vender no calculan la relación del beneficio de la de la operación versus el riesgo es decir hay gente que de repente por la psicología también pasa que están ganando supongamos mil dólares en una operación pero están arriesgando cinco mil y cobran esos mil apenas los tienen entonces pueden hacer eso una serie de veces y les sale bien pero el día que se equivocan el stop es muy grande y les borra todas las ganancias que tuvieron porque precisamente no dejaron correr la operación en ganancias lo suficientemente grande en relación a la posible pérdida que podían tener otra de las situaciones en que la gente mueve los stop loss o no los respeta o no los usa cosa que es un grave error nadie debería de asignar más del 5 por ciento de su capital en una sola operación y respetar esos stop es decir de ahí no lo mueve la única forma de moverlo es para cubrir las ganancias es decir una vez que el precio se mueve en tu favor empiezan a mover ese stop de la zona de pérdida y cubren al menos el punto de entrada o vas tomando ganancias con el stop hasta que el mercado se devuelve y te saca y de esa manera puede estar días semanas o meses siguiendo una tendencia y acumulando ganancias a la clase claro mucha gente pareciera que sigue la tendencia de aumento de precio y no corrige el stop loss y se queda en el stop loss con el que comenzó en vez de ajustarlo hacia la ganancia dicen que es peor aún no lo utilizan exacto y están sobre apalancados entonces en un solo movimiento pueden tener una llamada al margen en la primera operación de hecho yo lo viví la primera vez que hice trading tenía una cuenta muy pequeña como de 600 700 dólares y los perdí en la primera operación pero bueno errores de novato entonces la idea es evitar eso ok y bueno la gestión del dinero es lo que yo veo que nadie habla entonces es el primer capítulo que tienen que buscarlo para buscar en internet como gestión monetaria o puedes leer algún libro yo recomiendo este de análisis técnico los mercados de john morphy con unos 40 50 dólares en amazon yo lo compré por ahí en español y es como una biblia tiene todo lo que necesita saber de gestión monetaria yo no lo busqué tanto por lo técnico sino por la gestión y tiene muy buenas recomendaciones en ese sentido ahora hablamos de los errores pero cuéntanos quizás una historia de éxito alguna que recuerdes en la que te haya ido muy bien y que te haya dejado un aprendizaje en base a la estrategia que seguiste o sea que tú dijiste mira esta estrategia no la he probado todavía pero me han hablado bien de ella la voy a usar en esto me fue muy bien sí bueno yo descubrí el swing trading por accidente estaba ya básicamente excepcionado del trading después de tres años de pérdidas continuas y bueno encontré un método que era operando divergencias en osciladores estocásticos o rci y planteé tomar una posición en largo en el par euro dólar y bueno la abrí y me olvidé de esa operación realmente no la vi en tres meses y bueno no la vi en tres meses porque ya estaba daba todo por perdido realmente y dije bueno este es el último intento si esto no funciona pues me olvido de esto y bueno efectivamente esa operación acumuló en un periodo de tres meses 19 mil dólares de ganancia y fue sin verlo entonces allí fue oye es impresionante lo que pudo generar con una inversión muy pequeña de hecho el tamaño de esa operación sería de 5 mil tal vez y bueno generó ese profit en un mercado forex que fue bueno fue bastante bueno entonces a partir de ahí empecé a entender que las oscilaciones de precio a largo plazo trabajaban para ti cuando tomas un mercado en tendencia o sea si el mercado está lateral y no hay una decisión evitarlo pero si hay una tendencia fuerte al alza o a la baja y la tomas haciendo swing trading puedes beneficiarte durante meses claro yo soy más de perfil toro me gusta irme más en largo que hacer shorts no soy de tanto desde esa parte de trade mis operaciones en short son tal vez un 10 por ciento del total de las que hago en el año ahora con bitcoin alguna experiencia así que haya sido con el par dólar bitcoin o con bueno mira la mejor experiencia con bitcoin realmente ha sido como holder más que como trader de bitcoin en específico ha permitido obtener unas rentabilidades mucho más altas y creo que esa es la aproximación la mejor aproximación que podemos tener con bitcoin ahora sin embargo he hecho trading con bitcoin y las que he acertado por lo menos durante el último año han dejado entre un 18 un 20 por ciento de rentabilidad ok entonces son bastante buenas en realidad ahora esto es haciendo holding o vas haciendo lo que llaman dólar cosa verás que vas agarrando tus sí para el poco y holdeando si yo tengo dos plataformas o sea tengo dos en portafolio uno que es el ahorro a largo plazo que es hold total en bitcoin y otro que es el especulativo de trading que es una asignación más pequeña en el caso del deseado el dólar cosa verás que tú mencionas es la estrategia que utilizo y en los dips cuando el mercado se hunde añade un poco más a la posición cuando se hunde sonará loco no es consejo de inversión pero yo lo hago con dinero que me puede permitir perder cuando digo esto es dinero que no es que lo estoy lanzando lo estoy quemando sino que es dinero que no necesito para vivir para pagar mis cuentas ni de deudas ni nada de ese estilo entonces no me importa porque lo puedo ver en en meses o años esa rentabilidad y me ha venido funcionando durante los últimos cuatro años ahora en el trading si es totalmente distinto obviamente tenemos el stock tenemos toda la gestión para que no pase una pérdida que sea el 5 por ciento de la cuenta sabemos que tiene por ejemplo un alto riesgo una criptomoneda a lo mejor en un año puede subir un mil dos mil por ciento y un trader nunca va a tener esa rentabilidad en un año los traders buenos tienen tal vez 20 30 por ciento 40 por ciento de rentabilidad sostenido no que pueda tener una buena racha y de repente tengas más pero también tienes que verlo al menos en el tiempo de un año y ver efectivamente cuánto pudiste generar quitando las pérdidas comisiones todo lo que tenga que ver con la operativa si en definitiva y un montón de datos que tomar en cuenta acerca del performance pues el desempeño de la inversión y todo esto ocurre a largo plazo no para tener esos datos y saber cómo te fue si necesitas una ventana grande de tiempo para ver en cada a detalle todo lo que ocurre lo que hiciste bueno pasemos ahora un poco a los fundamentos del mercado de bitcoin porque esto es un tema que le interesa a todo el mundo por la adopción tan importante que está teniendo bitcoin en países como el salvador y en general en el mundo está siendo más aceptado entonces venimos acostumbrados a pensar que bueno que bitcoin es muy volátil que es un activo para el que hay que tener cuidado que como tú dices es mejor ahorrarlo ser joder y no ser trader ni siquiera por cuestión de unos meses ni nada ya tú tienes tiempo en esto has visto varios momentos del mercado con diferentes características en algunos momentos está más volátil otros momentos está más estable pero sobre qué se sostiene bitcoin el mercado de bitcoin y que lo impulsa a revalorizarse claro porque ha llegado a este precio tan lejos tanto tiempo después exactamente bueno mira una combinación de varios factores para mí el principal tiene que ver con la banca central y el sistema monetario que tenemos actualmente el cual no ofrece rentabilidad es decir estamos en tasa de interés cero y si tomamos la inflación diríamos que la tasa real es negativa por lo tanto el efectivo está drenando lentamente y de manera segura porque el efectivo o el dinero en el banco es seguro pero lo que también está garantizado que va a ir perdiendo poder de compra en el tiempo entonces esa es la situación que hace que los activos suban de precio bitcoin en mi opinión su surge como una oportunidad y una alternativa para todos aquellos desbancarizados que estaban fuera de los mercados tradicionales como el accionario o cualquier otro entonces le ha brindado la oportunidad a millones de personas de entrar y exponerse al activo obteniendo jugosas rentabilidades para aquellos que han sabido ser pacientes de hecho la tasa de adopción de bitcoin supera la del internet en sus inicios mucho más rápido y sin duda alguna tuvo el mismo food el internet en en sus momentos que el que está teniendo bitcoin en la actualidad de ellos sirven los los recortes de prensa de los años 90 se habla de que bueno el comercio por internet todos estos temas bueno no iba a prosperar que las máquinas de fax iban a seguir con nosotros este bueno y con la época de la innovación cuando estaba comenzando y ahora no iban a poder escalar todas las cosas que estamos viendo hoy día en bitcoin hay un carácterismo tremendo en el internet y ahora se ha cumplido el internet hacer negocios así que yo creo que en los próximos 10 años veremos a bitcoin ser ya de forma monetaria reconocida y a nivel estatal pienso yo creo que estamos viendo con lo que mencionas el salvador muchos países se van a conectar al bitcoin por sus propiedades totalmente descentralizado no se puede alterar su suministro y no necesitas permiso para transaccionar puedes enviar dinero y pagos hacer pagos finales entre fronteras en 30 minutos a cualquier parte del mundo altamente divisible altamente líquido lo puedes cambiar en cualquier momento del año los mercados no cierran ni siquiera los fines de semana entonces tiene una serie de de características propiedades que lo hacen único y pienso todo inversor debe tenerlo en su cartera el perfil del inversor porcentualmente de lo que considere pero que afuera es perder una gran oportunidad para mí ha sido como que meses muy extraños porque a veces la volatilidad o sea bitcoin pareciera que va el alza del precio va hacia arriba pero otros en otros momentos parece estabilizarse y de repente tiene un bajón de 40% en cuatro días al mismo tiempo uno revisa la mempool y hay momentos donde no hay tantas transacciones otros momentos donde si está saturado pero más por un tema del hash rate de la minería o sea me quedan como muchas dudas todavía de por qué todavía se presentan estos episodios de volatilidad tan altos no porque quizás la por ejemplo la filosofía de la o la aproximación de las instituciones ha sido precisamente la de hacer holder la de acumular comprar miles de bitcoin y tenerlos en las reservas de las empresas de las instituciones y uno dice bueno quién está vendiendo o por si más bien la gente quiere comprar o quiere hacer hold o quiere usarlo la gente que no tiene acceso a la bancarización que no está bancarizada quiere utilizar bitcoin porque de repente baja de precio o sea que el mundo al mismo tiempo hay emisión de dinero descontrolada en todos los países y uno dice bueno pero por qué baja de precio bitcoin otra vez porque retrocede exacto mira yo veo los retrocesos y las caídas incluso las fases correctivas más largas como un regalo sinceramente de hecho el comienzo de la pandemia nos dio un regalo excelente que fue un bitcoin a 4 mil dólares y bueno ha sido fenomenal haber podido comprar en esos en esos momentos respecto a tu pregunta sobre la volatilidad de hecho en el tiempo ha venido disminuyendo en otras épocas con todo el fútbol que ha llegado de china y de otras cosas que le están pasando los mineros el bitcoin hubiese caído un 80 por ciento y realmente no ha sido el caso se ha sostenido bastante bien en cuanto a las instituciones te digo que la gran mayoría todavía no se están planteando entrar en vista porque la volatilidad es decir el tamaño de la capitalización del mercado es muy baja por ejemplo un fondo de pensiones no puede permitirse de perder en un momento dado un 40 por ciento de una posición en vista entonces ellos buscan activos como bonos acciones de alto de alta capitalización de muchísima liquidez que varíe porcentualmente de manera razonable y les entrega al año tal vez un 8 un 10 por ciento sólo que ellos están buscando porque mucho dinero mucho capital de hecho más capital tienes es básicamente un enemigo del rendimiento mientras más capital tienes menos rendimiento obtienes en términos porcentuales no en cantidad de dinero sino en términos porcentuales entonces esos fondos tienen que diversificar se tienen que tener diferentes activos tienen acciones tienen bonos tienen alguna posición tal vez en materias primas tienen cosas de este tipo en divisas y de esa manera el fondo va efectivamente a tener una rentabilidad controlada ahora con bitcoin la ventaja que tenemos es que podemos obtener grandes ganancias de capital si concentramos el capital los pequeños capitales como los inversoristas minoritarios o pequeños retailers pueden tener grandes beneficios concentrando nuestra riqueza temporalmente en bitcoin o a largo plazo como hago yo depende como lo veas porque las costaciones de esa capitalización hace que el precio se mueva muchísimo evidentemente cualquier orden de venta considerablemente grande en el mercado puede hacer que el precio se tambalee y en los mercados ventas generan más ventas y genera una cascada de ventas también vemos el sobreaparancamiento en mercados de futuros permiten hacer shorts ni siquiera el activo real con lo cual tienen más precio a la baja de la que normalmente deberían y luego están todos estos inversores que no son profesionales o que no tienen ni la más mínima estrategia ni preparación que entraron por puro fomo y venden a pérdida lo que ocurrió en los últimos meses durante 30 mil y vendieron a pérdida cuando el precio bajó un poco y eso tenía caída desencadenada de ventas muchísimos más el sistema eliminó a todos los que estaban sobreaparancados pidieron préstamos y los restantes de monedas muchas plataformas que crecen en la crisis lateral llamadas y todo no acerir todo pero para mi esa volatilidad es realmente beneficiosa si la sabes si sabe utilizar el orarcos áveres al final te termina de tener tremendos beneficios claro porque lo buena es que esa volatilidad también muestra cuáles son los momentos en la que entrada, ¿no? Es muy fácil identificar en qué momento se puede entrar para... Otro aspecto que la gente tiene que entender es que si tú entiendes cómo funciona el dinero y es una de las cosas buenas que tiene Bitcoin, que te enseña cómo funciona el sistema monetario y entiendes que todo el dinero que existe en nuestras manos, hasta el efectivo se emitió como una deuda y que esa deuda no se puede repagar porque repagarla implicaría aniquilar todo el dinero en circulación para devolverlo al emisor y cancelar la deuda, eso no va a ocurrir Este sistema de deuda engendra más deuda. Cuando entiendes esa situación, lo que yo digo últimamente en mis videos es que Bitcoin es una apuesta que no puede perder en un entorno monetario fiat Te comento la misma situación que pasó con el oro El oro antes del 2008 costaba más o menos 200 dólares la onza y hoy día cotiza más de 2100 Claro, ha sido un bull market bastante largo en comparación con Bitcoin porque es un mercado mucho más maduro y tiene más capitalización pero igual ha sido una subida espectacular en rentabilidad y es esa misma situación el oro era o es todavía un buen activo para defenderse de la inflación monetaria Lo que pasa es que Bitcoin, por ser muy nuevo recuerden que el oro tiene 5000 años ya es bastante popular, todo el mundo lo conoce y sin embargo la gente no lo ha adoptado El oro tiene 5000 años y nadie lo tiene en su casa muy poca gente, tal vez tenga alguna prenda o algo así, pero realmente el oro ya casi nadie lo utiliza como reserva de valor Entonces surge Bitcoin que es algo muy nuevo y que evidentemente todavía está por debajo del trillón de dólares y eso va a generar esas oleadas o esos movimientos Lo interesante es que como te digo permite, si tienes visión y lo ves a tiempo permite obtener grandes ganancias de los que van a entrar luego cuando entiendan su proposición de valor Entonces, ¿cuándo va a ocurrir eso? Ahora que estamos viendo todo el food que hay el hecho del dinero estamos viendo la mayor transferencia de hardware vista en la historia en Tampocco También Entonces, eso te dice algo de la red La red es resistente porque siempre existió el miedo de que si China baneaba el Bitcoin o atacaba a los mineros, se acabó y realmente estamos viendo todo lo contrario Se han mudado a Kazajstán Kazajstán tiene una ley pro Bitcoin que estaba trayendo a los mineros de hace tiempo me supongo que preveyeron que China iba a hacer esto El alcalde de Miami lo está haciendo ahora en Estados Unidos estoy viendo comentarios de gente que quiera atraer a los mineros porque todavía quedan dos millones y tanto de monedas por extraer a los precios actuales estamos hablando de casi un mercado de cien mil millones de dólares hasta que se extraiga el último Bitcoin Entonces, es un buen trozo de pastel que muchos emprendedores pueden tomar y meterse en el trozo de la minería Entonces, es un país muy rico pero hay diez que están dispuestos a recibir a los mineros La red está probándose resistente y además con todo este FUD ha mantenido un suelo de 30 mil dólares por tanto pienso que si con todo ese FUD la corrección, el sobreapalancamiento y los miedos regulatorios que nos llevaron a 30 y ahí se aumenta un piso lo que viene de arriba es realmente bueno, es subir Bueno, y justo allí vamos a caer en el FUD, en los medios el efecto que tienen los mercados o sea, ¿por qué los mercados reaccionan con tanta volatilidad ante lo que dice Elon Musk o estas prohibiciones de China y las narrativas mediáticas que más bien están comprobando que Bitcoin se fortalece ante esas decisiones prohibitivas contra él? ¿Por qué a pesar de que Bitcoin se ha demostrado a sí mismo varias veces todavía sigue reaccionando con volatilidad ante estas noticias ante estas narrativas? Claro, bueno primero debo decirte que hay un ariete de dinero en los mercados impresionante se ha inyectado muchísima liquidez en mucha gente que no había tenido experiencia invirtiendo tomaron el dinero que recibieron del gobierno por cheques de estímulos hablando más que todo en Estados Unidos y se pusieron a especular con ese dinero por lo tanto es como un ariete entra y sale y fluctúa muchísimo luego todo eso está conectado también a sistemas de trading algorítmico que reaccionan al instante en segundos contagiando todo un sistema financiero o todo un mercado entonces cuando tenemos esos movimientos que realmente lo que está haciendo el programa es operar la noticia comprando y vendiendo comprando y vendiendo desencadena este tipo de situaciones sumada a toda esa exceso de apalancamiento y exceso de liquidez hace que veamos esos desplazamientos brutales en el precio por supuesto que los medios saben esto los medios dependiendo de quien lo financie tendrán intereses en hablar bien o mal de Bitcoin eso dependerá normalmente en los últimos años vimos que la narrativa era negativa pero han cambiado han ido de hecho evolucionando y ya en algunos medios se han balanceado más el contenido y ya no es tan negativo entonces de hecho yo pienso que en este momento lo que estamos viendo es que el sentimiento del mercado es negativo pero los fundamentales son buenos las noticias que nos vienen mayormente son buenas ha madurado la forma en que fuera el mercado y muchos holders han creado bastante convicción con los años por lo tanto yo creo que quien se está sintiendo y ha dicho a menos de ese mi opinión más bien veo que si tuvieras un entorno de demasiado miedo por ejemplo gubernamental no veríamos el interés de ciertos actores que están entrando en el espacio más bien creo que están entrando porque lo están viendo con potencial creo que el miedo es más que todo los comentarios en las redes sociales el miedo que puedan tener los inversionistas pequeños y eso bueno se crea como una chispa que encende un bosque entonces realmente creo que ahí viene el miedo pero creo que a nivel de los que entienden cómo funciona Bitcoin cierto poder económico lo están viendo ya como un activo de reserva mundial pienso yo ahora tú tienes tienes tu canal de YouTube tienes ya bastante tiempo digamos transmitiéndole a la gente información al respecto de todo esto o sea revisas noticias no solamente haces el análisis financiero y quizás más especulativo sino que también vas al grano a revisar las informaciones y tratar de buscar la verdad lo que veo aquí es que estás identificando como que dos mercados que están empujando o moviendo el precio de Bitcoin ahorita el mercado quizás mayorista con más poder adquisitivo que puede que tenga una aproximación un mejor entendimiento sobre Bitcoin y también este mercado de traders que surge digamos en el contexto de la pandemia con todo lo que ocurrió con Robin Hood AMC y GameStop o sea creo que también estás viendo la misma imagen que yo como que una gran proporción del mercado que no conoce muy bien pero opera y entra y sale entra y sale y otro que está siendo holder más a largo plazo ¿cierto? lo que pasa es que la gente que está entrando ahorita y que va a seguir en aumento están viendo cómo el costo de vida les aumenta a pesar que estamos teniendo ingresos récord en Estados Unidos por los cheques de estímulo realmente la gente está viendo cómo ese dinero se drena y compra cada vez menos y creo que es solo al comienzo hemos visto cómo los commodities algunos han subido 500% en un año y hablamos del cobre la madera cosas que son impresionantes eran antes estables y ahora se están viendo estos movimientos y eso va a ocurrir en todos los mercados vamos a ver que a medida que se agrega más dinero y mantenemos las tasas de interés suprimidas pues va a haber como te digo ese dinero barato circulando y buscando qué comprar y en qué especular de hecho si tú te fijas y buscas los gráficos la bolsa de Caracas la bolsa de valores ha sido la bolsa que históricamente ha tenido los mejores rendimientos porcentuales del histórico podía subir un millón por ciento y después irse a cero entonces estuvo así como un electrocardiograma alguien que está muriendo supongo un infarto y realmente el precio subía y caía subía y era precisamente por lo que estaba ocurriendo con el Bolívar entonces estamos empezando a ver esto ya la historia nos ha enseñado en Alemania la república de Weimar ocurrió lo mismo la bolsa se volvió loca y la gente bueno buscaba especular con cualquier cosa porque el dinero realmente estaba degradándose muy rápido de hecho te comento rápidamente que en esa época con 5 gramos de oro que se llegó a revalorizar tanto podías comprar una casa entera y hoy día 5 gramos de oro son menos de 200 dólares entonces algunas cosas subieron como el dinero duro y otras cayeron entonces esa es la situación en la que estamos ahorita pienso yo hay cosas que se pueden mantener pueden bajar incluso y otras que se pueden disparar bueno fíjate que el tema del oro antes se consideraba que tenía una emisión más o menos limitada porque la tecnología no estaba desarrollada para extraerlo de la tierra era bastante difícil pero ahorita es relativamente fácil me imagino que históricamente que haya más oro influyó en su devaluación en el hecho de que bueno es una historia un poco compleja porque a medida que suba el precio los mineros de oro van a tener más incentivo para extraer más oro con Bitcoin no pasa eso yo puedo explorar y conseguir minas de oro y aumentar suministro de oro con Bitcoin no importa cuántas computadoras yo conecte a la red el suministro es fijo está programado es certidumbre programada por lo tanto podemos saber cuántos Bitcoin van a existir desde aquí a un año sin importar el precio entonces esa es la gran diferencia entre la escasez del oro y el Bitcoin el Bitcoin es absolutamente escaso hay gente que confunde esto también con la emisión de otras criptomonedas y dicen que no que es que el Bitcoin se pueden crear muchos clones entonces cuál es la verdadera cuál es la escasez de esto si puedes crear todo un ecosistema realmente el otro ecosistema existe y nace gracias de Ethereum y todas las monedas que nacen de él pero realmente Bitcoin en su protocolo y en sus propiedades de red que es lo que la gente no entiende el efecto de red que tiene es único y en ese sentido se ha convertido en una red de cómputo más poderosa y segura que jamás ha existido y es totalmente descentralizada porque lo que tiene Bitcoin es que crea confianza entre pares que ni siquiera se conocen y sin un interés antiguamente eso no existía siempre las autoridades de poder eran las que establecían la confianza y mediaban en el juego de transferir dinero o de cualquier otro tipo de transacción ahora con la tecnología podemos crear confianza entre personas sin que se conocen y sin que haya exactamente la confianza entre una y otra parte no necesito una buena calificación de crédito si lo tengo un pago final irreversible yo yo más temprano ahorita que comentabas las diferencias entre la adopción de internet y la adopción de Bitcoin obviamente la tecnología de Bitcoin permite que se pueda adoptar más rápidamente porque no depende de una infraestructura centralizada y coordinada que haya que digamos que instalar para utilizar la tecnología en cambio con internet obviamente dependes de miles de conexiones cables romper la calle de tu casa para que llegue el internet o sea es como todo un esfuerzo de verdad de hacer infraestructura ahora Bitcoin se sostiene sobre esa infraestructura que propuso o que propició internet pero volviendo un poco al tema de los mercados y del food que como te dije está interesante todos los temas que podemos hablar aquí con la emisión del oro y eso pero marcando la distinción entre las demás criptomonedas y Bitcoin o sea que piensas tú de los digamos de tus seguidores o tus clientes o quien te escribe y de repente te dice mira Dogecoin o Shiba o la nueva moneda aquí la Adcoin que salió que tiene el nombre de Elon y vamos a Marte y no sé yo sé que obviamente va a haber una perspectiva digamos maximalista de Bitcoin y vamos a decir no su efecto de red es mejor su tecnología es mejor otros van a decir no Ethereum pero hay otros que simplemente no reconocen y ven cualquier ¿qué piensas tú de estas criptomonedas que salen de la nada como que claro bueno mira yo veo si el Bitcoin es el oro digital las altcoins serían serían como acciones es decir oro es dinero y acciones es otra cosa son proyectos centralizados yo a medida que profundicé en Bitcoin me fui desprendiendo de las altcoins sobre todo del ecosistema de Ethereum pero eso ha sido un proceso porque yo mi primera aproximación fue especulativa que es lo que la gente quiere dame el Dogecoin dame Shiba dame cual compro para ganar más entonces claro yo vamos a decir empecé a separar el trigo de la paja y tomé a Bitcoin como oro ahora en el ecosistema de Ethereum hay una narrativa en que E va a superar a Bitcoin porque tiene contrapos inteligentes porque X el proof of stake y todas estas cosas pero cuando indagas realmente más allá de esa narrativa te das cuenta que Ethereum tiene graves problemas de diseño una de las cosas que no me gusta es que la mayoría de los no más del 50% los nodos de EF corren sobre la nube de Amazon y de Alibaba entonces es básicamente una moneda que tiene el riesgo de ser censurada muy rápidamente fíjense que para poder acabar con Bitcoin en un país como China ha puesto un ataque sobre los mineros y los mineros han tenido que emigrar a sus equipos físicos porque eso es lo que te da el proof of work te da trabajo de cómputo real consumo de energía para asegurarte que cada pago es final y nadie puede duplicar tu moneda sobre todo que también también asegura que sea difícil censurarlo porque imagínate hacer redadas en todas las instalaciones de minería en el mundo es inviable hacer un ataque hacia nivel global entonces evidentemente eso le da una seguridad y una protección a Bitcoin además de que el suministro es fijo en el caso de EF no es fijo una moneda inflacionaria y es tan inflacionaria que puedes crear otras monedas sobre su plataforma por lo tanto estamos viendo que EF ha propiciado una mala colocación de capital en el tiempo que se pudo haber puesto de una vez en Bitcoin y acelerar el proceso de adopción y el precio estuviera mucho más arriba pero bueno el mercado está jugando con esto porque es un juego especulativo para obtener más Bitcoin entonces claro yo con eso no digo que no debamos ver o tocar lo que hay allí pero en una proporción mucho menor es decir si yo voy a tener Bitcoin en mi reserva supongamos que tengo un portafolio solo de criptomonedas de un 70% en Bitcoin tal vez un 30% en Alcoins yo invierto en Alcoins pero ahora la selecciono con pinzas y he concentrado mi capital en vez de diluirlo en 10 Alcoins lo concentro en la que veo que tiene más oportunidad y es lo que me pasó en el último año con el proyecto Dostita que empezó en 20 céntimos y llegó a marcar 15 dólares de precio en menos de un año entonces tuvo una revalorización cercana de 7500% entonces yo lo quise feliquidar el resto del portafolio Ethereum Chainlink lo que sea que yo tuviera y lo concentré todo allí por lo tanto optimicé el beneficio en una sola Alcoin entonces eso también tiene otro segundo beneficio que cuando hay correcciones de mercado Bitcoin porcentualmente corrige menos y las Alcoins se estrellan entonces si estás la gente dice no voy a diversificar en Alcoins falso no estás diversificando te estás sobreexponiendo al riesgo para diversificarte en criptomonedas tienes que tener una o dos Alcoins y otro mercado totalmente pueden ser acciones metales a mí me gustan los commodities que me gustan y así me diversifico y un porcentaje en efectivo que es que te va a permitir sobrevivir y no vender tus activos entonces si te gestionas de esa manera puedes soportar las caídas de un lado del mercado otro compensa porque sube o se mantiene tu efectivo adquiere más valor versus el portafolio que está cayendo y puedes añadir más a tu posición entonces también son estrategias que puedes ir a aplicar pero bueno es clara la distinción entre la calidad de lo que es la red de Bitcoin y por ejemplo la segunda criptomoneda que es Ethereum que tiene esos fallos que para mí hacen peligroso almacén de valor y pienso que en algún momento si fuera incómodo Ethereum vamos a decir los intereses que quieren atacar Bitcoin sería mucho más fácil desconectarlo y dañarlo además de que pueden ir tras los desarrolladores fácilmente pues son caras visibles entonces pienso que es mucho más fácil atacar ese ecosistema y tiene muchos más puntos débiles entonces si tú quieres poner tu energía y tiempo en una forma de dinero dura y la que tenga la mejor oportunidad de sobrevivir busca metales preciosos y vitales yo creo que eso que nos comentas es lo más sensato pues obviamente es que incluso yendo a las altcoins más inmediatas más conocidas como Ethereum no sé Cardano Ripple no voy a entrar en los detalles de cada proyecto pero es mucho más sensato o pareciera ser más sensato invertir en esos que invertir en los tokens de Ethereum que son como o sea los puedes emitir con un contrato inteligente un grupo de amigos especulación y casi que aceptarle el precio de la criptomoneda de EO entonces creo que mucha gente confunde altcoins con tokens que de verdad no tienen ningún tipo de calidad ni de propósito veo muy diferente invertir en Ethereum o en Cardano a tener que invertir en Shiba o en una algo demasiado un token demasiado viral demasiado inestable oscuro tienes que ver que está respaldando ese proyecto en particular por ejemplo en el caso de la moneda que a mí me gusta y no puedo hacerle promoción ni nada de esto Tita tiene una serie de nodos empresariales es decir Google compró 8 millones de monedas y las puso en un nodo si mal no me recuerdo es el monto que ellos tienen tenemos Samsung Sony es decir todas estas empresas están viendo en este proyecto que además ha patentado su tecnología y tiene un equipo de desarrollo serio empezó con una startup tecnológica de Silicon Valley tuvo financiamiento en la ronda de semilla por parte de Sony es decir que estas empresas han visto el potencial que tiene el equipo y ahora están corriendo los nodos porque una cosa que vemos mucho en el cripto es que se anuncian partnerships bueno esto hicieron un partnership aquí hicieron otro partnership aquí Ripple es la moneda de los bancos pero ningún banco está realmente haciendo lo que han hecho con Tita que es instalar los nodos y correr un nodo ya es un compromiso con la red porque la estás defendiendo entonces en ese sentido ese proyecto tiene una característica única que para mí aunque no está en la red de Ethereum o de Cardano o lo que sea le da esa propiedad específica y eso es lo que tienes que buscar tienes que buscar cosas que puedan prometer y que tengan un equipo y tengan por detrás pues bueno estos actores que están invirtiendo que consideraríamos el dinero inteligente estas empresas no van a desperdiciar millones de dólares instalando algo en lo que no creen o poniendo su nombre en una marca o en algo que pudiera difamar entonces ese es el tipo de proyectos que tienes que buscar ahora cuando vamos a Cardano o Ethereum esas plataformas se venden como la base o el protocolo base de lo que se puede construir sobre ellos y realmente lo que hemos visto por lo menos en el caso de ETH es que se construyen otras criptomonedas sobre ellos ok por eso que digo hay que ver qué es lo que está detrás pero hasta que yo no vea JP Morgan a Bank of America o algún banco central construyendo un sistema financiero sobre ETH que es lo que ellos prometen no veo que esté haciendo lo que le está pasando a Bitcoin que Bitcoin si está siendo tomado por los países en serio si está siendo tomado desde un punto de vista institucional en serio y es porque ellos se dan cuenta de esa diferencia en el protocolo y en la calidad de la red unas y otras entonces eso pues para mí es lo que hay que entender cuando invertimos en cripto que la gente no es en serio no, no digo eso para muy bueno ver en que la narrativa la narrativa es la narrativa o comprar el lado en el objetivo pero no es la narrativa de este informe del sistema porque nadie va a construir un sistema financiero una plataforma que va por Amazon o al IVA claro ahora Ethereum ha tenido varios cambios de narrativa a lo largo de su historia primero comenzó como una comunidad descentralizada con el tema de la DAO y ese esquema de organización fracasa la DAO y se convierte la narrativa de repente es que Ethereum es para empresas entonces allí comenzó blockchain como servicio como solución Enterprise Ethereum Allianz las empresas van a correr IBM vamos a usar el código de Ethereum y ya esos proyectos fracasaron entonces ahorita la narrativa de Ethereum pareciera estar en conflicto porque volvió a ser utilizada por la gente las herramientas de las DeFi y todos los tokens y todos los mecanismos que tienes para pedir préstamos apalancar generar rentabilidad etcétera pero pareciera que la comunidad le está dando un uso diferente al que los desarrolladores están buscando ahorita con el Proof of Stake y eso que es otra vez de volverse a la línea empresarial corporativa de Ethereum yo diría que no sé o sea indiferentemente de que haya empresas detrás o que también es bueno dudar porque también las empresas se pueden equivocar ¿no? Sí, claro absolutamente por eso es que tienes que ver con mucho detalle hacer una asignación prudente es decir si este proyecto da beneficios o no no vaya a afectarte de manera radical ¿ok? ya de todas maneras Bitcoin y a mí me sorprende estos comentarios no, es que Bitcoin no rinde lo que rinde Ethereum y yo digo bueno, pero es que Bitcoin ha subido miles de veces su precio en el tiempo o este nuevo token rindió 10.000% y yo digo bueno, eso es especulación salvaje sabemos que ahí no hay valor o sea, eso es simplemente la mentalidad de vender tu token y bien por ellos exacto si te fue bien si te fue bien excelente exacto en muchos casos como pasa con Dogecoin te conviertes en un backholder y bueno quedaste atrapado allí fuiste el último tonto que compró la moneda y ahora tienes que esperar un ciclo completo a que otro tonto te la compre a ti entonces esa es la proposición de valor que tienes claro porque la compraste justo cuando era tendencia en Twitter y ya el precio estaba a lo más que podía dar exactamente bueno entonces vamos a cerrar esta entrevista muy interesante con tus pronósticos tú eres el tipo de trader que se atreve a dar pronósticos y especulaciones con bastante profesionalismo a mucha gente no le gustan pero creo que son pocos los que se los pueden permitir hacerlo con certeza claro bueno, mira ya como les digo para poner pronóstico en contexto desde 2016 vengo diciendo y vengo estudiando este mercado que Bitcoin va a continuar subiendo compren, compren, compren no la hagan short por la precisa razón de que yo veo que en 10 años van a haber menos Bitcoin y más dólares en circulación no veo ningún escenario aunque sea al revés que van a haber más Bitcoin y menos dólares tampoco veo un escenario donde una moneda que regalaron en cheques y se la mandaron a todo el mundo vaya a tener mayor poder de compra que otro que hay que minar y trabajar duro para obtenerlo en ese sentido esto no es una especulación para ir a tu aplicación de trading y ponerte en largo y poner el target que te voy a decir acá ok lo que se escucha aquí lo que se escucha aquí en esta entrevista es un consejo de inversión de criptologías y de David invierten con su responsabilidad los pronósticos en Bitcoin pienso que se van a acertar pero el problema es el tiempo como así el problema es el tiempo decir bueno va a ocurrir en noviembre no se puede garantizar así que este target este target de precio yo veo dos targets de precio si la tendencia de Bitcoin continúa al ritmo actual de crecimiento una mira conservadoramente diría 180 mil dólares a finales de año 180 si si mantiene el ritmo actual y si técnicamente yo le recomiendo a la gente que vayan a su gráfica de trading view vayan a la gráfica semanal pongan la gráfica en escala logarítmica y tracen una línea de soporte desde 2013 a la actualidad y vayan por la línea de resistencia en todos los picos del de mil dólares al de 20 mil y verán que el siguiente tramo marca objetivos de 200 y 300 mil dólares siempre el precio se ha devuelto cada vez que toque esa línea tenemos una corrección el ciclo actual va por la mitad de la gráfica si no ha llegado a un a ese techo hipotético es una predicción técnica ok ahora en 5 a 10 años yo si veo el precio por encima del medio millón de dólares por bitcoin por la sencilla razón de que al bitcoin al sobrevivir a todo lo que está ocurriendo ahorita va a demostrar que es una red poderosa que es una red segura para aparcar dinero los países lo van a empezar a usar como forma de reserva por lo tanto va a empezar a competir con la reserva que es actual el oro el oro tiene una capitalización de unos 12 trillones de dólares lo cual representa menos del 5% del tamaño del sistema financiero mundial que es papel o sea atención si el oro con 12 trillones es el 5% bitcoin con 600 mil millones que está ahorita 700 mil millones creo que es el uno o menos entonces si lo vemos y sumamos a que bitcoin es la única tecnología nueva y la única innovación financiera que hemos tenido realmente para la actual que estamos viendo no es descabellado pensar que bitcoin va a competir contra el oro es decir va a alcanzar una capitalización de 10 a 12 trillones en ese escenario 10 trillones de dólares cada moneda se pone a valer más o menos 600 500 depende como lo calcó si tomamos en cuenta que hoy microsoft casualmente hablando con esta entrevista alcanzó una capitalización de 2 trillones de dólares y sumamos a las principales empresas google microsoft apple y tienen esas capitalizaciones que combinadas superan a la del oro una aplicación que cualquier persona en el mundo la puede utilizar tenemos aunque el euro o el yuan se mantenga fuerte cuál el resto es un problema que se mantenga con el público disculpa David disculpa David hay unos problemas de audio no sé si es la conexión esa última parte te perdimos cuál parte justo se quedó en silencio la última parte sobre lo que esperaba de bitcoin respecto a las empresas y los próximos años la capitalización exacto la capitalización de bitcoin deberá alcanzar la del oro rivalizar con la del oro y ahí se demostrará cuál de los dos activos tiene las mejores propiedades para mi bitcoin por ser digital y más escaso evidentemente en ese escenario la moneda pasa a valer medio millón de dólares básicamente aunque el euro el dólar o el yuan se van a mantener más fuertes que el resto de divisas fiat 7 mil millones de personas necesitan una solución de dinero duro que no existe porque sus divisas fiat están colapsando y lo que vemos es que en cada país donde colapsa la divisa fiat se disparan las compras de bitcoin entonces creo que si esa es la tendencia vamos a ver que la capitalización de bitcoin modestamente alcanza la del oro y se cotiza en esos precios ahora tenemos un problema final que es lo que va a hacer estallar el sistema financiero y es que con la tasa de inflación que estamos teniendo ya del 5% este año en Estados Unidos estamos superando los rendimientos de los bonos de 30 años es decir que un holder de un bono pretendería recibir en 30 años un 2% de interés versus a un 5% que se está depreciando año con año es decir que en 30 años hubieras perdido el 100% del poder de compra de tu dinero con más esto es un gran problema para los grandes capitales donde aparcar dinero y obtener algo de rentabilidad entonces el mercado de bonos es 40 trillones de dólares el stock market esto estamos hablando solo de Estados Unidos se encuentra por los 20 30 trillones y está ya en valoraciones históricamente super altas y pues bueno hay una necesidad por un almacén de valor nuevo por ahora las empresas que tienen grandes cantidades efectivos no se preocupan porque recompran sus acciones pero en lo que vean que el poder de compra del dólar se empieza a evaporar van a tener que mudar esas grandes reservas de efectivo Apple es una empresa que tiene muchísimo efectivo y lo tiene aparcado en paraísos fiscales y va a tener que buscar una solución para proteger su dinero entonces ese es el reto y ahí donde yo veo que las criptomonedas y esencialmente Bitcoin es la opción lógica para asignar al menos no que las empresas cambien todos sus balances a eso pero si asignan el 10% pues sería una barbaridad la cantidad de dinero que entraría al espacio pero allí mencionaste con respecto a Apple y que guarda su dinero en efectivo en paraísos fiscales mencionaste es un punto importante porque de ese modo las empresas no solamente van a ver a Bitcoin como un activo de resguardo de valor sino también como para hacer su propio banco o sea también es importante para ellos que como para el pequeño comerciante o el pequeño rista ser su propio banco también va a ser importante para ellos ser su propio banco claro y para también las grandes fortunas porque con Bitcoin sí o sea como te digo ya por ejemplo el tercer hombre más rico del mundo perdón el tercer hombre más rico de México Fernando Salinas creo que es su nombre dijo que iba a colocar sus mil millones de dólares en Bitcoin es decir que él está viendo el problema de que relativamente esos mil millones compran algo hoy día pero en 10 años en 20 en 30 años van a comprar menos entonces para preservar la riqueza y no solo preservarla sino transferirla a tus descendientes o a otras personas en el tiempo pues Bitcoin se presenta como ese almacén sin duda alguna que va a tener ese beneficio el oro tiene otro inconveniente para transportar el oro y transferirlo los costos asociados a él son muy altos lo cual deprecia muchísimo a largo plazo la capacidad para transaccionar con él es decir mientras más transacciones con él más costoso es y en esos costos de transaccionar con oro pierde mucho del valor que pudiste haber reservado allí entonces el Bitcoin no tiene ese problema se mueve a la velocidad de la luz información o un fin muy bajo puedes mover miles de millones de un lugar a otro eso no tiene ninguna otra tecnología dicen que es lento el Bitcoin pero una transferencia internacional te puede tomar un día o más para un pago final con las tarjetas de crédito un comerciante recibe su dinero en dos semanas cada pago de Bitcoin es final en 30 minutos o sea que es un sistema mucho más rápido y seguro y puedes pagar una comisión de menos de un dólar y con la Lighting Network pues bueno con las capas que se van construyendo sobre el protocolo de Bitcoin podemos tener esas transacciones instantáneamente entonces pues bueno para mí está clara la opción si no ocurre que mañana se estrelle un meteorito en el planeta y acabe con toda la red eléctrica o de internet Bitcoin debe continuar prosperando sin ningún problema bueno David nada cuéntame cuéntame bueno creo que ya se está acabando el tiempo no sé si me de espacio para esto también quería atacar finalmente el problema del consumo energético es algo que creo que hay que decirlo y no se puede disminuir el consumo eléctrico en la humanidad no se puede disminuir el consumo energético si nosotros vemos la riqueza y la prosperidad viene con el aumento del uso de la energía a medida que la raza humana aprende a usar más energía y canalizar mejores fuentes de energía aumentó la prosperidad entonces en el futuro necesitamos más energía la cuestión es cómo la producimos pero no esa narrativa de que Bitcoin consume mucha energía es falsa de hecho la navidad consume más energía que Bitcoin y por qué no acabamos con la navidad o con la idea de planchar la ropa sabes cuánta energía se desperdicia planchando ropa y cosas de ese estilo y lo de los vehículos eléctricos no es la solución porque los vehículos eléctricos no son autónomos dependen de una planta eléctrica que va a donde los vas a conectar y vas a transferir el consumo a las plantas entonces igual vas a la solución entonces tengamos eso en cuenta porque ese es otro de los factores que se está vendiendo y se está atacando mucho Bitcoin si realmente para derrumbar las narrativas energéticas pudiéramos estar aquí horas porque son muchísimas las malas premisas que la gente asume respecto a esto del consumo energético de Bitcoin y en general del mundo también yo estaba viendo realmente muchos especialistas opinan que por ejemplo el reciclaje doméstico no ayuda en nada a eliminar el plástico de los mares por ejemplo el problema del plástico es que tienes un material que te puede durar mil años pero lo utilizas para tomarte una botella de agua que consumas en 30 segundos entonces no tiene sentido un producto tan durable para un consumo en masa es durable pero la utilidad no es durable exactamente entonces habría que cambiar eso eso es lo que hay que hacer con el plástico bueno David la verdad nos dejaste un pronóstico del futuro bastante alentador en el sentido de en cuanto al tema monetario del dinero de la inversión pero también la parte energética y yo diría la parte social porque como conversamos todo esto trae una transformación en muchos sentidos la revolución de las criptomonedas y de Bitcoin particularmente sí exactamente es una oportunidad para aquellos que nunca la han tenido así es bueno nada David muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Criptonoticias mucho éxito en tu camino gracias de verdad gracias por tu tiempo y nos estamos viendo estamos conversando seguro que sí cuando quieran paso por acá otra vez y hablamos de cualquier tema seguro hermano a la orden por aquí también genial gracias bueno hasta luego chao 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 Gracias por ver el video.